Con actos protocolarios, el Coronel Rogers Martínez Verdugo, después de dos años de gestión en el Departamento de Policía Magdalena Medio, deja el comando de la región. En ceremonia de transmisión de mando, Martínez fue relevado por el Coronel Farley Forero Benítez. Hay que mantener, pero sobre todo superar las estadísticas, especialmente en la disminución de los delitos de impacto y aquellos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana. Aumentar la operatividad, eso debe ser, yo diría que a la inversa, aumenta la operatividad, disminuyen los delitos. En el evento, el alto oficial recibió condecoraciones, entre ellas la del alcalde encargado de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, quien le otorgó la orden al mérito yariguíes por su trabajo de contribución a la seguridad y la convivencia en el municipio. Ya están haciendo ese empalme, mandarle un mensaje a la comunidad, sobre todo de que denuncien, necesitamos hacer esa inteligencia, denunciar para ser más efectivos y eliminar la delincuencia que existe en Barranca Bermeca. Los últimos días se han dado unos resultados, me acaban de confirmar ya que parece que ya detuvieron a uno de los implicados en los sucesos que hubo en el barrio Arenal. El nuevo comandante ya asumió su cargo y desde ya se le recomendó continuar velando por el orden público y la convivencia ciudadana en la región. A los delincuentes que nosotros vamos a estar ahí combatiéndolos, la invitación es para que se resocialicen, que no le hagan daño a las personas, que piensen que la persona a la cual le van a hacer daño, le van a quitar los elementos, es un ser humano como ellos y que puede ser un familiar. Estamos dispuestos a seguir consolidando esa convivencia y seguridad ciudadana, provenga de donde provenga, es nuestro deber. Al acto de transmisión de mando asistió el alcalde encargado de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, el gobernador de Santander, Didier Tavera, y el comandante de la región 5, general Ramiro Castrillón, entre otras autoridades.